Latino gang gang, neo, I am a remix, let's go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres, porque no nos comemos Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando la tope y arena se viana Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene, me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un diez, pa' lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un diez, pa' lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la tope y arena se viana Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la tope y arena se viana Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby, pon la alarma que pa' ti madruga Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Eh, 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 tranquila no lo deje Eh, eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese pool de artiste Me avisa si quieres que lo mané Que pa' ti trabo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mí con ojo Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú muertene Se estrepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12 A M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú muertene Solo me buscas cuando te conviene ¡Ay! A M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú muertene Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Babin' Man Mío Flow La Movie Ok, Goldy Tiempo al Tiempo Bad Bunny, baby Mío, Bad Bunny, baby Che Babin' Man Latino Gang, gang Mío J Balvin Yama Flow La Movie, yeah